¿Cuál es la diferencia entre el COVID-19, resfriado, alergias y gripe? El COVID-19 es un virus que ya está presente en casi todos los países del mundo y es muy posible que haya llegado para quedarse. Es por ello que es necesario aprender a diferenciarlo de un resfriado, alergias y la gripe común, para tener claridad sobre cómo actuar en cada caso. El resfriado común y el COVID-19 son causados por un virus, el primero por rinovirus y el segundo por SARS-CoV-2. Se propagan de manera similar y tienen algunos síntomas similares. Tienen muchas diferencias, pero entre las principales está que un resfriado común nunca causa diarrea, náuseas o vómito, mientras que el COVID-19 sí puede generar estos síntomas e incluso en un porcentaje muy bajo la muerte. En cuanto a las diferencias con una alergia, éstas nunca presentan fiebre, dolor de huesos, náuseas, vómito o diarrea. El COVID-19 además nunca presenta uno de los rasgos característicos de las alergias. Picas son en la nariz, los ojos, la boca o el oído interno. Por último, las diferencias entre el COVID-19 y la gripe son muchas. Ambas son originadas por virus, pero los síntomas del COVID-19 se pueden reflejar entre 2 a 14 días, mientras que los de la gripe tardan tan solo entre 1 y 4 días. Además, el COVID-19 puede causar complicaciones distintas, como coágulos en la sangre y síndrome inflamatorio multisistémico en los niños. Para más información, consulta con tu coach de Mi Salud.